El paciente continúa en asistencia respiratoria mecánica, se encuentra sedado farmacológicamente, como se realiza habitualmente con estos pacientes, porque si no es imposible que un paciente esté conectado a una máquina, no es cierto, para respirar. Ha empezado a ser una de las complicaciones que es habituales, o una de las cosas que pasa habitualmente, que es algún proceso inflamatorio, infeccioso pulmonar, por lo cual se lo está tratando con antibióticos, pero básicamente está estabilizado desde el punto de vista hemodinámico. ¿Cuál es la gravedad de la herida, doctor? La gravedad de la herida, yo creo que la podríamos dividir en dos etapas. La etapa, digamos, aguda, que al realizar una lesión de un vaso tan importante, de una zona tan importante, de la irrigación que produce ese vaso, o sea, es un vaso de gran calibre que lleva la irrigación al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, al lesionarlo puede suceder que el paciente tenga un desenlace fatal por un shock hipovolémico, él si bien hizo un shock hipovolémico importante, o sea, perdió gran cantidad de sangre, que lo llevó a un estado de coma, de inconsciencia, de un gran déficit, de una gran alteración orgánica, pero bueno, por ser joven, porque llegó rápido, porque se pudo actuar sobre él en forma relativamente rápida, esa primera etapa un poco fue superada, ¿no es cierto? Después de eso, el organismo tiene que pagar un poco la deuda que se produce, la deuda de oxígeno, decimos nosotros, la pérdida de sangre produce diferentes alteraciones, y es lo que empieza el organismo a intentar solucionar, a curar en las primeras horas. Eso un poco ya pasó. En cuanto a su evolución, bueno, ahora vendríamos con lo segundo, digamos, que es ver qué secuela puede haber quedado posterior a la lesión, ¿no es cierto? Como ustedes saben, cuando se produce la ruptura o la obstrucción de un vaso, se produce generalmente algún tipo de isquemia en la zona en donde irriga, es como que uno a una planta no la riegue más, para que tengan una idea general. Eso sería un infarto o sería una isquemia de la zona, que es lo que se está valorando, ¿no es cierto? A nivel cerebral, tenemos que empezar a ver qué posibles déficits neurológicos pueda llegar a tener consecuencia de esta herida tan importante.